Hola, bienvenidos. Bueno, aquí se nos pide, determina una función de la forma y igual a a seno de bx o y igual a a coseno de bx, representada por la gráfica, y tenemos que averiguar lo que son las a y las b, si es una función seno o es una función coseno, entonces lo primero que yo noté es que cualquiera sea esta función cuando x es igual a 0, no es igual a 0, es igual a menos 2, y basándonos en eso, basándonos en lo que ya sabemos de funciones seno y coseno, ¿crees tú que esto tendrá la forma de y igual a a seno de bx o que tendrá la forma y igual a a coseno de bx? Y esto sin saber que son las a y las b, no sabemos qué es eso, pero ¿será esta una función de seno o coseno? Y hay que pensar en esto, en qué es seno de 0, entonces tomando seno de 0 ya sabemos que eso es igual a 0, entonces esto es igual a 0, ¿y qué es coseno de 0? Coseno de 0 es igual a 1, así que sería muy difícil, especialmente en esta forma sería imposible, si seno de 0 es 0, entonces bueno multiplicar por 0 algo para llegar a menos 2 no tiene mucho sentido, porque 0 o por lo que sea es 0, por lo tanto aquí, aquí no puede ser una función seno, no puede tener esa forma, tal vez tú digas, bueno, coseno de 0 es 1, pero aquí hay un menos 2, esa es una muy buena observación. Si tú tienes 1, lo puedes multiplicar por algo para obtener menos 2, ¿cierto? Entonces lo que sí sabemos es que tenemos esta forma, y igual a coseno de bx, y igual a coseno de bx, pero falta algo, falta algo muy importante, ver qué representan las a y las b, no hay que olvidarnos de eso. Sabemos que esta es una función, y igual a coseno de bx y la siguiente pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué es a? ¿qué representa a? Pensemos en eso, si tuviéramos, bueno, vimos que si tuviéramos coseno de bx solamente, cuando x es igual a 0, coseno de b por 0 simplemente sería coseno de 0, y eso nos lleva a 1, pero no estamos en 1, estamos en menos 2, entonces tomamos una función coseno, y cuando x es igual a 0 lo multiplicamos por menos 2, y de esta forma esto tendría que ser menos 2, ya tenemos un poco más de información, sabemos que tenemos, y igual a menos 2 coseno de bx, y igual a menos 2 coseno de bx. Y bueno, hasta ahora, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que la amplitud, que la distancia desde el valor máximo, que sería este valor, el valor máximo hasta el valor mínimo es 4, y la mitad de eso es 2, o podríamos también pensarlo como 2 unidades desde el punto del centro, ajá, y aquí si piensas en la amplitud, la amplitud es el valor absoluto de este número, entonces la amplitud es igual al valor absoluto de menos 2, y lo cual es en efecto 2, así que hasta este momento es consistente lo que hacemos. Y ahora pensemos en b, ¿qué es b? Sería bueno usar nuestro conocimiento de periodo, de lo que es un periodo de una función periódica, y pensemos en b, ¿qué es b? Veamos aquí, ¿cuál es el periodo? El periodo de esta función periódica dibujemos un ciclo, entonces si este es nuestro punto de partida, esto es lo que vemos como un ciclo, en 2pi sobre 3, vamos a llegar aquí hasta 2pi sobre 3, como lo puedes ver, ya completamos un ciclo aquí, ajá, y luego podríamos empezar con el siguiente ciclo, repetimos el patrón una y otra y otra vez, así seguimos, entonces basándonos en eso, ¿cuál es el periodo? Es justamente la distancia que debes recorrer en x para completar un ciclo, esta distancia puedes ver que es 2pi sobre 3, por lo tanto, el periodo es igual a 2pi sobre 3, y ahora, dada esta información, podemos ahora sí saber lo que b es, bueno, pensemos un poco, pensemos, el periodo de esto será igual, será igual a 2pi sobre el valor absoluto de b, sobre el valor absoluto de b, y podemos resolver esto de múltiples maneras, multiplicamos ambos lados por 3 y el valor absoluto de b, y bueno, ¿qué nos va a quedar? Nos queda que el valor absoluto de b es igual a 3, entonces el valor absoluto de b es igual a 3, lo cual quiere decir que b puede ser igual a más o menos 3, entonces b es igual a 3 positivo o 3 negativo, y tal vez te preguntas, bueno, ¿cuál uso, el 3 positivo o el 3 negativo? Muy buena pregunta otra vez. Y lo siguiente que te voy a preguntar es, para una función coseno, ¿tú obtienes diferentes valores? Si yo tengo aquí, si yo tengo coseno de 3x, coseno de 3x, o si tengo coseno de menos 3... ay, me equivoqué, es coseno de menos 3x, ¿obtienes diferentes valores? Si jugamos... juguemos un poco con el círculo unitario, voy a dibujar acá un pequeño círculo unitario, y recuerda que... que el coseno es la coordenada x donde intersecamos al círculo unitario. Ahora, si... si nos movemos en dirección positiva, nuestra coordenada x inicia en 1, luego se... se hace más pequeña cuando nos movemos, entonces puedes experimentar con esto y podrás ver que coseno de 3x... ahora, bueno, cabe mencionar que esto solo es válido para la función coseno y no para la función seno. Entonces, coseno de 3x es igual a coseno de menos 3x, así que puedes elegir cualquiera de los dos, ya sea 3x o menos 3x, el que te guste, pero bueno, yo por simplicidad voy a elegir el caso positivo, así que yo me voy con el 3 positivo, y esto podría ser la gráfica, por lo tanto, de y igual a menos 2 por el coseno, el coseno... dije que no haría el negativo, entonces... de 3x, y igual a menos 2 por el coseno de 3x. Y hemos terminado, nos vemos pronto.